Bien, circunstancialmente y por poco tiempo más me corresponde el honor y la responsabilidad de ser director del departamento de biblioteconomía y documentación, con lo cual soy doblemente anfitrión de este acto como director del departamento y como presidente del tribunal. Este departamento ha desarrollado desde hace, yo creo que ya 30 años, una intensa labor de formación de investigadores. Nuestros programas además, impulsados y encabezados casi siempre por el doctor López Llepez, tienen además desde siempre una dimensión internacional muy notable. Aquí se han formado doctores procedentes de Brasil, de México, de Perú ahora, de Costa Rica, de Chile. En algunos casos han desarrollado el doctorado, en otros casos han obtenido su título de doctor, lo cual nos llega de satisfacción y desde luego nos gustaría seguir trabajando para que esto siga siendo así en nuestros programas de doctorado, en las dos facultades, en nuestras dos facultades, la Facultad de Ciencias de Información y la Facultad de Documentación. La tesis que se nos presenta hoy, para mí ha sido especialmente agradable de leer, especialmente interesante, es decir, he disfrutado veniendo su trabajo, está muy bien escrito, está muy bien expuesto, los defectos que tiene, alguno de ellos ya ha sido dicho son mínimos, tienen relación con cuestiones formales, como por las dos facultades, creo que se le podría dar más valor a la presentación de la obra de Jorge Basalde, en la parte final, porque por unas cuestiones tipográficas fácilmente solucionables, se hace un poco confusa la lectura de la bibliografía y la determinación de qué parte de la bibliografía es cada cosa, pero es lo mismo, porque el contenido está y eso se podrá arreglar sin el más mínimo problema. Esta tesis no puede quedar aquí, esta tesis es muy importante que sea difundida. Yo, modestamente, le sugeriría un volumen monográfico, o sea, una figura de Jorge Basalde, como bibliógrafo, bibliotecario, bibliotecólogo, y otra obra, que sería una edición crítica de los escritos de Jorge Basalde. Dos publicaciones diferentes. Incluso yo me atrevería a suponer una tercera publicación, que sería un artículo científico en revista de impacto, sobre la trascendencia de Jorge Basalde como pilar de la bibliotecología latinoamericana. Con esas tres cosas podríamos ir dentro de un año a la Comisión de Construcción de Premios Extraordinarios y justificar que esta tesis es extraordinaria. Pero necesitamos eso para poder ir ahí. Es decir, la tesis no puede quedar aquí, no puede quedar en el tribunal, porque me parece que este es un magnífico trabajo. A mí me hubiera gustado más, pero eso ya es un déficit personal mío, el aspecto humano. Yo echo de menos el aspecto humano. Y yo creo que cuando publique parte de su trabajo, cuando publique su trabajo, recurrirá a materiales gráficos que humanicen la figura de Jorge Basalde. Desgraciadamente, mi llegada a la humanización del personaje ha sido triste, porque cuando me pongo a buscar quién es, encuentro que es un historiador. Por eso es especialmente importante este trabajo, porque destaca que, además de ser un gran historiador, el historiador del Perú, es una persona importantísima en el campo de la bibliotecología, cosa que no se ve cuando haces una búsqueda rápida en Internet. Se le presenta como historiador, pero esa dimensión relacionada con la biblioteca se percibe mucho menos. Y decía desgraciadamente porque la primera noticia que he encontrado ha sido el fallecimiento de su hijo, que ha sido hace muy poquitos días. A quien creo que usted entrevistó en su trabajo, y del cual incluso he podido encontrar alguna entrevista en Internet, hay alguna entrevista con el hijo en YouTube, hablando de la figura de su padre. Un poco más quiero añadir. Hay una página especialmente bonita en su trabajo, que es la página 100. Es la parte más humana del trabajo donde usted destaca algunas frases que no incluía en su biografía, relacionadas con su... que usted pone a manera de epílogo a su trayectoria vital y profesional. En todas esas frases yo destaco la de tratar de no obrar apasionadamente, que es una forma de confundirse. mantener la independencia personal, ya que más preciosa es la libertad que la dádiva, porque se pierde. Abrir los ojos con tiempo, esta me ha gustado especialmente. Tratar de evitar en la vida y en la obra la intención más débola, o buscar y tratar de mantener la paz interior como algo de mayor valía que cualquiera de los títulos mundanos, es decir, una conciencia tranquila. Esto sí me ha dado esa dimensión humana de un personaje que además era una persona. Por mi parte no quiero añadir nada más que una felicitación a usted y a sus directores. Un agradecimiento a las personas que han integrado este tribunal. Y ahora me gustaría dar la palabra, antes de que intervenga usted, me gustaría dar la palabra a los doctores presentes en la sala invitando expresamente a los directores del trabajo, si tienen un... Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer el reconocimiento y las lúcidas ideas que han aportado a este trabajo de investigación todos los bienes del tribunal y que por supuesto van a contribuir a mejorar y a esa posterior publicación según la aportación del señor presidente que me ha parecido muy buena, muy buena idea, que yo creo que se podrá perfectamente llevar en esos dos, tres votos. No tengo que decir que para nosotros es un honor presentar tesis como la presente por todo lo que ustedes han dicho y por las características del doctorando que luego destacaré. Se ha advertido, y no voy a redundar en ello, por parte de los miembros del tribunal, que es un trabajo íntegro, es un trabajo muy exhaustivo y que recoge y aborda todos esos altos aspectos de Jorge Masadre como figura, como promotor de la bibliotecología e iniciador de muchos aspectos de la misma y como diseñador de la política bibliotecaria en Perú. Es una investigación pionera, lo decía también el doctor Vivas, en su país y yo creo que es una iniciativa o una línea de investigación que se va a extender por toda Iberoamérica tal y como expresaba el día de ayer el doctorando. Efectivamente, como decía el doctor Mancos, hemos descubierto o el doctorando ha resultado ser un historiador. Es verdad que nos ha hecho un contexto del texto donde a partir de los documentos nos ha ido identificando los sucesos y la sucesión de hechos y nos ha presentado efectivamente un trabajo con una vertiente histórica importante. ¿Qué puedo decir para terminar de la persona de César Castro como doctorando? Bueno, pues decir que bajo esa aparente imagen de tranquilidad, de hombre afable, yo destaco su interés y su inquietud por la investigación, por hacer las cosas bien hechas, por llegar hasta el final en su investigación, en su amistad. César Castro es una persona que ya lo ha dicho también la profesora doctora Gloria, su madurez. Efectivamente es un rasgo a destacar en su persona y en sus trabajos. Yo creo que ha sido un doctorando modelo y admirable. Siento bastante admiración por el doctorando como él cuando habla de Masadre y esa imagen mística que yo desde mi silla veía al doctorando, ese misticismo cuando hablaba de Masadre y de las conclusiones, o sea, me ha gustado. Muchas gracias. ¿Qué podría añadir a las últimas palabras y oportunas palabras de la penicotanía de la dominación? Bueno, ya no es la primera vez, sino que ya vamos juntos en muchas ocasiones, pero muy pocas cosas. Simplemente quiero, en primer lugar, dar las gracias a los miembros del tribunal por estar aquí, por haberse desplazado, especialmente a la doctora Martín de Montalvo y a los profesores de Ibas que han venido con ciertas necesidades. Por supuesto que hago mías las objeciones que ustedes, las pocas objeciones que han puesto y quiero agradecerles las observaciones útiles que nos han comunicado a todos. Al fin y al cabo estamos en un acto docente y todos tenemos la ocasión de aprender sobre el doctorando. Pues quiero también hacer mías las palabras de la doctora Fernández del Bajón. Tuve la fortuna de conocerme hace muchos años. César es un hombre fundamentalmente bueno, excelente peruano, excelente investigador, muy enamorado de su profesión y para mí es un ejemplo también en muchos órdenes. Pero además ha sido inspirador de los seminarios hispano-peruanos, porque nosotros, al igual que Pizarro, pues también hemos dado un salto hacia Perú y hemos atado allí de hacer cosas. Ha dicho también muy bien el presidente que esto forma parte de una línea de investigación. Lo que se dice hace mucho tiempo, dentro de lo que llamamos nosotros teoría-historia de la documentación. Quizá habría que recordar las tesis doctorales que se han leído aquí. Juana Marrique de Gara, representante de la bibliotecología mexicana. Lasso de la Vega, representante de la española. José Simón Díaz, representante de la bibliografía. Ahora, pasadlo. Y estamos también a punto de terminar una tesis sobre la historia de la EMBA, de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archicolomía de México, que en cierto modo es también una bibliografía de los directores que la han llevado a cabo. Por lo tanto, esta es una investigación trascendental. Y tanto es así que el propio doctorando ha propuesto, hace unas horas, que se cree una cátedra de bibliotecología iberoamericana, que tenga precisamente por objeto de estudio, dar ya una configuración íntegra a los problemas que han suscitado el nacimiento de este campo del saber en los países hermanos. Bueno, y también, por supuesto, en Brasil. Poco más puedo yo decir. Naturalmente, poco siempre decir que las conclusiones son un semillero de nuevas investigaciones que agradezco al profesor Félix de Le Valle también, las observaciones que ha hecho en relación con el tema del premio extraordinario. Y de nuevo, pues, dar las gracias al tribunal, felicitar efusivamente al doctorando. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Tiene usted la palabra.